Música Es muy bonito lo que ella está compartiendo, porque eso a veces trae la idea de que entonces no puedo ahorrar para un viaje a Europa. Si, puedes ahorrar para un viaje a Europa, pero no te apegues a ello. Simplemente, me gustaría ir a Europa y me siento inspirado a ahorrar para un viaje a Europa. Pues vamos a echarlo en marcha. Pero, mientras tanto, si mi ilusión está en el viaje en Europa, yo estoy negando esta experiencia. Estoy negando mi presente. Y cuando llegue el viaje de Europa, va a ser un presente igual de miserable que este, porque aunque esté un poquito distraído con Europa, sigue siendo un presente que no voy a poder disfrutar, porque si no he aprendido a disfrutar este, ¿por qué tú crees que un edificio diferente me va a ser un presente mejor? ¿Entiendes? Entonces vamos simplemente, wow, mira que interesante. Entonces, lo que estamos empezando es abrirnos a la posibilidad de que esta experiencia puede ser una bonita aventura de redescubrimiento. Donde ahora todo se utiliza para recordar. Te llega una condición, una experiencia, te viene, entonces, wow, perfecto, aquí se me está brindando una oportunidad para recordar quién soy. Y la atención deja de estar puesta donde no es. Y si se supone que viajes a Europa, terminarás en Europa. Y te disfrutarás Europa de verdad porque supiste disfrutar México. Vamos a mirar ahora, vamos a mirar, vamos a quedarnos un poquitito en el área de la enfermedad y esto, para mirar una posible consecuencia, obviamente, de lo que podría ser un cambio en lo físico a raíz del trabajo que estamos haciendo. Siempre y cuando recordemos que nunca el enfoque es en lo físico. El enfoque, de nuevo, es en la paz, es en la verdad. ¿Ok? Esta experiencia física es una proyección de una mente, estamos claros con eso, de una proyección de algo. Es una proyección, no es tu realidad. Esta experiencia física puede inclusive somatizar síntomas de muchas formas. Y se podría decir que en muchos casos, a veces, esos síntomas somatizados pueden ser una consecuencia de miedo en la mente. ¿Ok? ¿Qué pasa? Cuando se encuentra uno experimentando una condición física, pues claro, toda la atención va a ser en la condición física. En otras palabras, toda la atención va a ser dirigida al cuerpo. Ya el ego te tiene atrapado. Porque eso es todo lo que él quiere. Él quiere que tu atención sea en la forma. Una vez que tu atención esté en la forma, la mente está completamente distraída. Y eso es todo lo que el ego quiere. El miedo quiere que tú creas que tú eres esto. ¿Y cómo podemos ignorar esto si tenemos una condición física que nos recuerda constantemente? Mira lo que sientes, mira lo que es. Y de hecho, aunque estamos utilizando el ejemplo de una condición física, podemos utilizar cualquier otro ejemplo. Por ejemplo, mi hijo me dice, ya estoy harto de lo que me dijiste y me quiero ir con mi abuela. Y yo sufro. ¿Dónde está mi atención? ¡Pum! En donde lo creo ser. Así que solo utilice la condición física, pero te darás cuenta que esto aplica a todo. Bancas rotas, cambio de gobierno, mi pareja se fue, me dije, todo, es lo mismo. Todo lo que el miedo quiere es que la mente se le olvide que es mente, que a Dios se le olvide que es Dios y ponga su atención en lo que no eres. Pues, ¿qué ocurre? Primer paso para utilizar, para decir algo así. Ríndete. Señor, que se haga tu voluntad. Imagínate que esa monja te está tocando a todos ustedes en el hombro todo el tiempo. Que sea tu voluntad. Si me tengo que ir, que sea tu voluntad. ¿Por qué? Digamos hipotéticamente que el sistema de pensamientos del miedo te agarra con una condición física que te tiene por el cuello. Y ahí tiene toda tu atención. Y tú dices, llévame. Es como que, esto no está funcionando. ¿Qué puedo hacer para llamarle la atención? Porque esto no está funcionando. A veces, suelta. Porque ya me di cuenta que eso no funciona. Pero entonces quizá te agarra por el nieto. O por el dinero. Por lo que sea, pero te tiene que agarrar de alguna forma. Cuando te empiezas a rendirte, ya el sistema de pensamientos del miedo empieza a soltar. Y en algunas cosas, en algunas condiciones, cuando el miedo suelta, la mente que proyecta la experiencia, como ahí es donde está la causa a final de cuentas, no es en la forma, no es la medicina lo que te cura. O sea, tú te puedes tomar la medicina, quizá a ti te cura, pero quizá a ti no. Eso es irrelevante. Eso no tiene ninguna garantía. Pero quizá, cuando me rindo a Dios y digo, Dios o como tú quieras llamarlo. Espíritu, como quieras llamarlo, utilízame como vehículo para que solo se haga tu voluntad. Si el cuerpo tiene que estar en este mundo de la forma por un tiempo más para que ese propósito se cumpla, no te sorprenda si de buenas a primeras la condición física se va y los médicos ni siquiera tienen idea de lo que pasó. Pero no lo hiciste con el propósito de que eso se curara. Tú simplemente lo hiciste para ponerte en manos de aquel. ¿Ves la diferencia? Muy sutil. Entonces, ¿qué pasa? Y otro ejercicio que es muy bonito practicar, sobre todo cuando nos encontramos experimentando una condición física, es decir, Señor, si me tengo que ir, que sea tu voluntad. Pero te pido, por favor, que si hay algún residuo de odio, ira, resentimiento, de ataque hacia algo o hacia alguien, no importa quién sea, por favor, tráelo a la superficie para poder ser sanado contigo. Entonces, ahí, esa persona que no querías perdonar y estás dando cuenta del precio que tú estás pagando. ¿Por qué tú quieres perdonar a todas y cada una de las partes de la filiación o de la mente? Porque ya dijimos que somos uno y todo ataque es autoataque. Y todo perdón es auto perdón. Reconozco que esto no es fácil de tragar cuando tienes ciertas evidencias que podrían literalmente justificar tu ira. Pero a final de cuentas, un curso de milagros lo plantea de esta manera. La ira nunca es justificada, porque el secreto de la salvación es sino este, que te lo estás haciendo todo a ti mismo. Ouch. No es fácil. Pero es muy posible. Y es muy posible si tú sueltas tus interpretaciones personales a un lado y tú te abres a la experiencia tal como se está presentando. Porque ahí es donde estás empezando a desarrollar confianza en la vida misma. Y cuando empiezas a dejar de juzgar tus experiencias, a rechazar tus experiencias, entonces ahí te estás abriendo al amor que eres. Yo nunca podré ser consciente del amor que soy siempre y cuando yo esté rechazando a una parte de la experiencia. Estoy en un callejón sin salida. Por eso es que no necesito buscar nada que me ayude a cambiar o a superar o a alcanzar nada. Ahora es un espacio de constante recordar. Y es un proceso que la vida te llevará por el camino, por el guión que te sea necesario para que tú puedas recordar quién eres. Y ese es el trabajo que estamos haciendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!